Los apartamentos Marqués de Guaviaro 1 se encuentran en el centro de Málaga, a solo 200 metros del Museo Picasso y a 5 minutos a pie de la Catedral de Málaga. Los apartamentos, luminosos y modernos, ofrecen conexión wifi gratuita. Los apartamentos están decorados en colores vivos y disponen de aire acondicionado, ventanas de doble acristalamiento, sala de estar con sofá cama doble, televisión de pantalla plana y zona de cocina con microondas, nevera y lavadora. Se incluyen las toallas y la ropa de cama. Los apartamentos se hallan en una zona llena de restaurantes y bares y cerca de supermercados. El Marqués de Guaviaro 1 está a 5 minutos a pie de la calle Larios, que es la calle comercial principal de Málaga y a 50 metros de los baños árabes. El establecimiento está situado a 20 minutos a pie de la playa de la Malagueta y a 15 minutos en coche del aeropuerto de Málaga. A 30 metros de los apartamentos hay aparcamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.